Hola, buenas, saludos y bienvenidos a vuestro canal Perfumes Parada. Soy David y os traigo las mejores fragancias para cada tipo de ocasión. Hoy de la casa de Betray os traigo el Betray Momentum Unlimited. Hola, buenas, saludos y bienvenidos de nuevo al canal. Un verdadero placer estar una vez más con vosotros. Hoy os traigo este Momentum Unlimited de la casa de Betray. Ya os hice el un box y no hace poco. La he estado probando bastante, no la había probado cuando la compré. La he estado probando varias semanas. Una fragancia que me ha encantado, que es exquisita. Una fragancia que me recuerda a una, a alguna, a otra, luego os digo. Una fragancia muy fresca, muy amaderada. Con notas cítricas, tiene en la salida pomelo, tiene manzana verde, luego tiene un poco de especia de carlamomo. Luego nos vamos a una parte bastante maderosa en el centro que tiene cedro, betiver y sándalo. Y luego tiene una parte muy rica, con un cuerito muy fino, muy fino, que ni se aprecia en esta fragancia, la verdad. Y luego tiene la parte de almizcle y el secreto de esta fragancia que es el Ambrosana, que le da un punch muy fuerte, que hace una fragancia muy explosiva en la salida. Recordándonos esas acuáticas, sí, sin tener notas acuáticas, pero de esa sensación acuática, chispeante, fresca, ¿no? Vamos a decirlo, fresca, por esos cítricos, esa manzana que le van a la tonalidad acuosa. Una fragancia de Eau de Toilet, salía en el 2018 esta fragancia, una fragancia que me ha encantado, me ha asombrado su duración. Me ha pasado esta de las 7-8 horas, me ha pasado. Gran fragancia, tiene una salida muy explosiva, se va a hacer notar las 2-3 primeras horas, dependerá del calor. La he probado en varias temperaturas y una fragancia que considero que es totalmente para verano, primavera-verano, vamos a decirlo. Yo creo que en otoño y en invierno no va a ir muy bien. Si quieres echártela, siempre digo que hay fragancias de verano, que si igual vas a trabajar en un sitio cerrado, en una reunión. Al final, siempre digo yo que al final en invierno nos cubrimos un montón con ropa y al final es una manera también de disfrutar de las frescas, porque va a manarnos por dentro, va a hacernos ir manando la fragancia poco a poco. No se va a evaporar tanto como en el verano, pero si nos va a dar ese punch en verano, en primavera. Una fragancia muy rica, muy rica, muy rica, que ya os digo que abre con esas notas cítricas, con esa manzanita verde. Luego llega enseguida, se nota claramente, después de, vamos a ponerle 20 minutos o así, que ya empieza la salida a notarse un poco que va a ser maderosa, pero a los 20 minutos ya se empiezan a sentar esas maderas, sobre todo, diría yo, la nota de vetiver, es un vetiver muy clarito, el sándalo le va a dar un poco más, un poco más de dulzor esa maderita, van a acompañar, sin ser muy amargas esas maderitas son muy, muy bien. Y luego la parte de abajo, ya os digo, el cuero, yo no lo digo a apreciar, en ningún momento lo aprecio el cuero, si noto una parte almizclada que le va a dar como a esas notas cítricas y a esas maderas un tono más jabonoso, limpio, un poco más cremosito, sin ser nada cremosita, considero que es más empolvado o así esta fragancia, pero bueno, dentro de lo que cabe, claro, es, me refiero al empolvado porque se lo va a dar esas maderas, le van a hacer una fragancia cítrica seca de maderas, pero con una, con una sensación jabonosa, es la palabra, esa manzana le va a dar esa tonalidad muy rica, muy jugosa de fruta, con el pomelo que también le va a dar esa chispa y el ambrosán va a acompañar esas partes cítricas que va a hacer que esta fragancia sea exquisita, me habéis preguntado mucho por esta fragancia, yo os voy a decir que me recuerda mucho, me recuerda mucho a esta que tengo yo de David Bacon, no me acuerdo ahora como se llama esta fragancia, la cogí para probar, me recuerda mucho y para los amantes, a ver, aquí os traigo, os traigo, vamos a dejar esta aquí un momento, os traigo estos, estos viales que son de Brasti, gran oportunidad para, para adquirir fragancias y, y aquí os traigo una comparativa de lo que son esas y a que me recuerda, que me recuerda mucho a, a Mont Blanc Starwalker, que la tengo, a ver por donde la tengo, esta, esta esa, a ver, con Blanc Starwalker, no sé si la llegáis a ver, la estuve probando y es casi, casi muy clavada, para mí es como la mezcla de estas dos, porque tiene las notas de manzana, aquí es la parte maderosa, aquí está la manzana, vale, y también me recuerda a, a estas, como puede ser el Antonio Puig Aqua, me recuerda muchísimo, son de ese, muy similares, muy similares, muy similares, luego está la de Ross Lauren Sport, que son de ese estilo, muy similares, y luego tenemos aquí a Salvatore Ferragamo Aqua Essentiale, también es, viene siendo más o menos todo lo mismo, la que más se me parece a mí igual es la de Starwalker, la diferencia es que, ya la estuve probando, no me tiene mucha duración, unas cinco horas, esta me pasa de las siete, ocho horas, con lo cual, para los amantes de, de Starwalker, de Mont Blanc, esta es la mejor opción, sin duda alguna, os la recomiendo, os va a encantar, va en ese estilo, ya, todas esas que os he dicho van en ese estilo, para mí sería, ya os digo, una mezcla entre Starwalker y esa de David Beckham, porque la de David Beckham tiene la manzana, y aquí va la nota diferente a todas esas, sin embargo, me parece que es la de Salvatore Ferragamo, me parece que también lleva Ambrosan, no estoy seguro ahora, pero es la diferencia que esta lleva la nota de Ambrosan, que va a upar esas, esos cítricos, y van a hacer que la fragancia sea más chispeante, más explosiva todavía, de lo que es, y una gran fragancia esta, que me ha encantado, que, que me va a gustar, me, la voy a comprar, si puedo, más veces, porque me ha gustado, se queda en mi colección, una fragancia perfecta para verano, le voy a dar mucha caña en este verano, porque es, esas fragancias fáciles, uno de toilet, fragancias fáciles que explaya así, esa mañana de, para ir a trabajar, para ir a cualquier sitio, spot, no, elegante no la veo tanto, pero sí, muy versátil, una fragancia muy versátil, muy de poner en cualquier momento, y esta ha sido mi reseña, espero que os haya gustado este Vente y Momentum Unlimited, se despide vosotros David, desde Perfumes Paradise, hasta luego.